Esta canción es en relación a cómo actúa el corazón Cuando tú pierdes todo el control, cuando te pierdes en el amor A ti yo quiero, te soy sincero, quiero brindarte mi mundo entero Quiero abrazarte la noche entera y que me beses como una fiera Quiero sentirme muy cerca de ti, quiero sentirme adentro de ti Quiero mirar esos ojos negros que me hipnoticen del alma al veloz A ti yo quiero, te soy sincero, quiero brindarte mi mundo entero Quiero abrazarte la noche entera y que me beses como una fiera Que es lo que tengo, que es lo que siento, poquito a poco en lo que siento Se llama amor, yo no lo entiendo, se llama love, menos lo comprendo Que es lo que tengo, que es lo que siento, poquito a poco no lo comprendo Se llama amor, yo no lo entiendo, se llama love, menos lo comprendo Hoy quiero estar muy lejos de ti, tal vez en China, tal vez en París Quiero olvidar de que vos existís, quiero olvidar que me hiciste feliz Quiero no amarte, quiero no amarte, quiero no amarte, tal vez detestarte Quiero ser otro, cambiar el cronómetro, volar para arriba como un astronómico Que la distancia más larga que exista se ponga medio como un populista Que yo me pierda como un turista y que te corte como electricista Que lo que tengo, que lo que siento, poquito a poco en lo que siento Se llama amor, yo no lo entiendo, se llama al menos lo comprendo Que lo que tengo, que lo que siento, poquito a poco en lo que siento Se llama amor, yo no lo entiendo, se llama al menos lo comprendo Menos lo comprendo Menos lo comprendo Menos lo comprendo